Ya están los resultados de la Copa KC y hay 4 decks que son muy usados dentro del Top 100. Familia, se venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver los decks campeones de esta Copa KC. En primer lugar tenemos a Havan, no recuerdo como leer esto. Pero bueno, tenemos que usó al Red Eye Zombie. Ah, y ojito, en su Twitter mencionó que usó creo que un 80% el Red Eye Zombie y un 20% el TG. Entonces sí, usó más que nada el Red Eye Zombie. Fue su deck principal. Aquí les pongo la evidencia, una disculpa, fue un 70% Red Eye Zombies y un 30% TG, un poquito más. Vale, pero sí, aquí podemos ver la construcción clásica del deck de Red Eye Zombies. Creo que lo único extra es un Gozuki. Y bueno, The Hand Traps usó a la Zombie también. Ya que si no me recuerdo, la habilidad te pide tirar un Zombie. Sí, hasta dos Zombies. Sí, Zombies de nivel 6 o menor. Entonces sí, te puede ayudar para activar la habilidad en caso de robar puramente tus cartas de magia. Y ahí está el ejemplo del extra deck. Es básicamente muy parecido a lo que subimos al canal, si quieren ver cómo se mueve. Ahí está, lo único que cambia son un poco las Staples. Vale, y el deck TGs, aquí la forma en la que la gente ya lo construye siempre es con tres misceláneos, tres copias de este y una copia del Fossil Dig. Simplemente para poder invocar más fácilmente a este. Tener una invocación extra. También tienen al Gear Zombie, que este les ayuda más que nada a hacer al Heraldo. Este es 3 y 1, te da 4. Entonces fácilmente puede hacer al Heraldo. O igual, puedes buscar la manera de... Por ejemplo, si tienes una Serpiente en el Cementerio, le puedes subir de nivel a alguno de estos dos. Y ya tienes 4 exactamente también. Entonces sencillo de hacer. Ah, igual, con la misma Moonlight, también como es Cantante, nivel 3. Igual, si lo haces de manera especial, ya tienes 4. En caso de que no lo vayas a usar como Huntrap. Vale, entonces sí, esto ya es lo estándar de ambos decks. Lo que más se juega para los dos. Luego tenemos a Act con 2 decks de Blue Eyes. Y son exactamente lo mismo. Incluyendo sus Staples, lo único que cambia son sus Huntraps. En este uso 2 de Cuervos y una Moonlight. Y en este uso 3 Lanceas. Literalmente son las Staples que habíamos mencionado en el video de las mejores cartas. Para poder contrarrestar el meta. De hecho, más abajo vamos a empezar a ver también otras cartas. Que también mencionamos, pero que no todo el mundo juega. Entonces sí, todos son los únicos cambios que tiene. Lo que me impresiona más de este deck es que tenga el Grito Plateado. Casi nadie juega con el Grito. Y bueno, también el Heat Wave. Pero sinceramente no es nada sorprendente. Especialmente aquí en DL. Porque simplemente para las invocaciones normales y especiales de cualquier monstruo de efecto. Entonces como son decks vanilas. Pues sí, está chingón. Incluso pueden invocar los Blue Eyes. Que son vanilas, que no tienen efectos. En todo caso. Todo gracias a la habilidad. Pero bueno, vámonos al siguiente. Zen Gaop. Con esta vez usó un deck de Zombies y un deck de Blue Eyes. Básicamente en los top 3 nada más estamos viendo Blue Eyes y Zombies. Los dos decks que habíamos dicho que tenían que ser el Tier 1. Y ese sí, es más lo genérico de cada uno de estos decks. Porque también si quieren ver cómo se mueve el de Blue Eyes o cualquier otro deck también. En el canal pueden encontrar los videos. Vale. Número 4. Otro nombre que no puedo leer. Y esta vez con 2 Sky Striker. Jugó Sky Striker. Vale. También aquí nos podemos dar una idea de qué podría tocar Konami. Entonces en este caso jugó con las 3 copias de Rye y las 3 copias de la Link. Va a tener sí o sí. La diferencia fue que en este jugó 3 copias de Into the Void. Y en esta prefirió jugar 3 copias de la White Prince. Digo, para que vean que limitar a Into the Void la verdad es que no va a ser mucho. Porque pueden jugarlo sin Into the Void. No es tan necesario. También, porque creo que existe otra carta que hace muy parecido lo de robar y tirar una carta. Así que otro muy buen deck que topió en 3 creo que fue. Sí, 3, 4. Entonces sí. Top 10 todavía. Luego Sentiras en quinto lugar con otra vez Zombies y Blue Eyes. Hasta parece que estoy viendo el mismo que el tercer lugar. Pareciera por el deck de Zombies que creo que es casi igual. Casi igual. Pero sí, el de Blue Eyes sí cambia un poquito con las Staples. Vale, luego el número 3 no tenemos el número 6. Parecer otro deck de Zombies. Muy parecidón. 3 copias de cada una de las cartas. Y luego tampoco tenemos el número 8. Nos pasamos al número 9. Ojito, seguramente cuando estén viendo este video tal vez haya más decks todavía. Entonces les dejaré el link de la página en la descripción. Kani Kabuto con un deck de Blue Eyes. Este también está usando el artefacto de la Ansea para poder parar todo lo del cementerio. Para poder parar esos Zombies. Más que nada. Y también tiene la carta de Heat Wave. Uf papo. Y como es uno de los weyes que ha participado en los mundiales. Tiene su carta de Blue Eyes esta. Solamente los participantes de mundiales han podido tener esta carta. Vale. Y ahora sí ya terminamos el top 10. Ya empiezan los demás decks. Vemos otro Blue Eyes. Vemos otro Zombies. Vemos al fin. Vemos un Galaxy Eyes. Ya que la verdad te da un más 2, más 3 básicamente. Luego tenemos en 15 Blue Eyes y Galaxy Eyes. Perfecto. Aquí también vemos el Hyper Galaxy. Que es lo mismo que el alma sucesora. Pero para Galaxy Eyes. Luego también vemos a Negative One en 16. Con 3 decks. Blue Eyes, Zombies y TGs. Ah, perdón. En realidad eran 4 decks. Que habíamos visto desde un principio. En el top 10. TGs, Blue Eyes, Zombies y Sky Striker. Vale. Luego tenemos a Aqua con otro deck de Galaxy. Ya a partir de los 20 ya empiezan a salir todos los Galaxies. Ok, entonces sí. El quinto mejor deck podríamos decir. Y creo que a partir de aquí sí ya pasamos a otros decks más de 20. Pero mira, por lo menos aparece un Shadow. Para los amantes de Shadows ahí tienen una buena construcción que dio en top 24. Pero bueno, ahí pueden ustedes checar más decks en todo caso. Y lo único que me hizo falta es que... Ah, mira. Por ejemplo, aquí. Aqua, en el número 19, usó la carta de Ventisca. Otra de las cartas que habíamos mencionado para poder contrarrestar el meta. Y es que sí, es una muy buena carta. Entonces, para los que tuvieron esta carta, para los que tenían, pueden jugarla. Digo, aunque ya he terminado la Copa KC, de todas maneras, para subir a Rey de Duelos. Todavía, como se van a estar enfrentando muchos decks que usan cartas de magia únicamente. La Ventisca es una muy buena carta. Igual, si quieren ver más cartas, les dejaré el enlace de ese video en la descripción para poder contrarrestar el meta. Creo que también vi a otro... Sí, mira, aquí está. Ventisca. También Negative One, en el número 16, jugó con Ventiscas para poder contrarrestar las cartas de magia, básicamente. Porque, si fijan, casi ya nadie tiene cartas de trampa. Hoy en día, el meta se dedica más a tus monstruos. Y para poder dejar a dichos monstruos chingones, necesitas alguna que otra carta de magia. Entonces, parar una carta de magia siempre es muy bueno en estos momentos. Pero bueno, familia. Eso ha sido el Top 100. Díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. También, díganme. Y ahora que vieron cuáles son los mejores decks, efectivamente, como la Tirless que habíamos subido antes. ¿Qué decks creen que puedan tocar dentro de la Banlist? Y ahora con esto, creo que mi opinión de que no va a haber una Banlist ha cambiado a que... Sí, sí debería haber. Pero nada más tocarles un poquitito a todos estos decks. A los mejores decks del meta. Pero nada más ligeramente. Porque todavía siento que están balanceados. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Y ya mañana les sacaría dicho videíto con predicciones de Pan. Por mi parte, eso sería todo, familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quiero agradecer a todos los miembros del canal y sus editores del Twitch por su gran apoyo. Más a todos un saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.